Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal y bienvenidos a todos a un vídeo que os tengo que decir que me quedó pendiente cuando analicé a esta nueva Samsung Galaxy Fit 3 y es que hoy la quiero comparar con respecto a la Xiaomi Smartband 8 Pro dos pulseras inteligentes que os tengo que decir que en relación calidad-precio me parecen buenísimas ya que de hecho cuestan prácticamente lo mismo y como digo pues en este vídeo te quiero comentar cuáles son todas sus diferencias y sobre todo cuál de las dos te recomiendo que te compres a día de hoy así que nada como siempre si no te lo quieres perder pues meto el logo y comenzamos Bien, pues nada como digo voy a comenzar con esta comparativa entre esta pulsera que veis que tengo por aquí esta es la nueva Samsung Galaxy Fit 3 y por otro lado tenemos a la Xiaomi Smartband 8 Pro y de lo primero que os quiero hablar es por supuesto de los apartados estéticos ya que las dos pulseras os tengo que admitir que me encantan como están construidas pero si me tengo que quedar con algunas de las dos sinceramente creo que la Fit 3 aquí saca pecho y esto lo digo principalmente por dos aspectos el primero es que el cuerpo está fabricado íntegramente en aluminio y la Xiaomi Smartband 8 Pro pues es de plástico a pesar de que es verdad que intenta imitar al aluminio aunque para nada lo hace y otra cosa que también me gusta muchísimo de la Fit 3 es que en el lateral derecho tenemos un botón para poder interactuar con la interfaz y volver al menú principal cosa que con la Smartband 8 Pro pues al final tenemos que hacerlo todo mediante gestos y a mí personalmente me parece mucho más incómodo además algo que creo que debéis tener muy en cuenta sobre todo las personas que tengáis la muñeca pequeña es que la Samsung es un pelín más compacta eso es verdad que va a repercutir en el tamaño de la pantalla como os voy a comentar más adelante pero que sepáis que si buscáis la pulsera más compacta posible pues al final la Samsung aquí también saca pecho y nada ya por el resto pues sinceramente creo que los dos productos están muy bien acabados tanto en cristal frontal que no me ha dado ningún tipo de problema la parte trasera con los pines magnéticos y los sensores e incluso también las correas que es verdad que la Samsung aquí me gusta un pelín más pero el de la Xiaomi también creo que es una correa muy muy buena y también se puede intercambiar con un botón en la parte trasera lo cual es súper cómodo y nada ya para ir cerrando con este punto pues también os quiero decir una pequeña diferencia y es que si bien las dos comparten la resistencia hasta 5 atmósferas en el caso de la Samsung también tiene certificación IP68 esto entiendo que será muy específico para personas que lo utilicéis en una piscina o en el mar pero bueno yo por ejemplo que lo he utilizado para ducharme todos los días con ellas pues sinceramente no he tenido ningún tipo de diferencia en este aspecto y por cierto que no se me olvide también me gustaría comentaros cuáles son las diferentes opciones en cuanto a colores a la hora de comprar una y de comprar la otra por ejemplo comenzando por la Samsung ya ves que yo tengo la unidad con el cuerpo en plateado y la correa en color blanco que me parece muy muy bonita pero tenemos otras dos opciones que es el cuerpo negro con la correa negra y también tenemos otra opción de acabado rosa con el cuerpo también en color rosa sin embargo en el caso de la Xiaomi pues va a ser más escueta en este sentido en este caso solo vamos a tener dos acabados que es el cuerpo negro con la correa en color negro y también tenemos un acabado con el cuerpo en plateado y la correa en color plata así que veis que a nivel de diseño pues las dos pulseras me parecen muy muy buenas pero sinceramente si me lo tengo que quedar con algunas de las dos creo que aquí Samsung saca un poquito de pecho y está mejor fabricada pero ojo ya que hasta ahora únicamente os he hablado de la estética de estas dos pulseras y a continuación os voy a hablar de una diferencia bastante importante como es la pantalla que tenemos en cada una de ellas en el caso de la Samsung debéis saber que contamos con un panel AMOLED de 1,6 pulgadas y resolución de 256 x 402 píxeles y por el lado contrario pues tenemos a la Xiaomi SmartBand 8 Pro que ya os he dicho antes que tenemos un panel ligeramente superior en este caso es un panel AMOLED de 1,74 pulgadas con resolución de 280 x 456 píxeles y algo que comparten tanto la Samsung como también la Xiaomi y que de verdad me encanta es la tasa de refresco a 60 Hz y aquí sinceramente pues más allá del cambio de tamaño que esto va a ser muy personal por parte vuestra y también por parte mía de hecho yo sinceramente me quedaría por la Xiaomi porque es un pelín más grande pero como os digo por el resto las dos pantallas me parecen magníficas las dos cuentan con brillo automático modo Always On Display una nitidez muy buena e incluso también la respuesta táctil tanto la Xiaomi como la Samsung son impecables pero bueno ya os digo que esto va a depender mucho del tamaño que queráis pero al menos compréis la que compréis vais a tener una pantalla de muchísima calidad sin embargo algo que sí que creo que es más objetivo de decir cuál es mejor o cuál es peor es en el siguiente apartado que es la batería y bueno comenzando por la Samsung debéis saber que contamos con una capacidad de 208 mAh y según la marca debe de darnos aproximadamente unos 13 días de uso y si le echamos un vistazo a lo que nos ofrece la Xiaomi pues aquí de nuevo al ser una pantalla más grande el cuerpo también lo es y la capacidad también lo es obviamente en este caso contamos con una capacidad de 289 mAh y según Xiaomi deberá durarnos unos 14 días de uso moderado y hasta 6 días con un uso intenso así que como estáis viendo pues tanto un fabricante como el otro nos dan unas autonomías bastante buenas pero yo tengo que ser sincero con vosotros y deciros que en el caso de la Samsung he tenido bastantes problemas sobre todo con un modo sueño que se tiene que activar por las noches que por cierto no se puede activar automáticamente lo tenéis que hacer vosotros manualmente cosa que no me gusta nada pero como os digo este modo se desactiva de manera súper fácil de hecho yo lo he hecho siempre accidentalmente y esto al final pues lo que hace es que la pulsera funcione también por las noches cuando estamos dormidos en un modo normal y también eso hace que bueno que se merme mucho la batería y dure bastante menos para que os podéis hacer una idea pues yo he utilizado las dos pulseras exactamente igual con muchas notificaciones todos los sensores activados y sí que es cierto que en el caso de la Xiaomi pues también utilizando el tema del GPS lo único que no he utilizado es el modo Always On Display y con este uso os tengo que decir que a mí la Smartband 8 Pro me ha durado en torno a unos 8 o 9 días incluso le he podido sacar un pelín más y en el caso de la Samsung pues por desgracia le he podido sacar como máximo unos 6 o 7 días e incluso un poco menos en definitiva todo esto que os he dicho pues lo que hace es que si buscáis la mejor autonomía posible sinceramente compraros la Xiaomi ya que sobresale mucho por encima de la Samsung y por cierto una cosa que no he comentado es el tema de los cargadores que son dos pines magnéticos en la parte trasera que funcionan pues igualmente bien no vais a tener problema con ello pero la diferencia es que el cargador de la Samsung viene con USB tipo C por el USB tipo A que tenemos en la Xiaomi una pequeña diferencia pero que quizás algunos de vosotros sí que os interesa y dicho todo esto pues ahora de lo que me toca hablaros en esta comparativa es del apartado de los sensores de esta parte de aquí atrás que tenemos tanto la Samsung Galaxy Fit 3 como también en la Xiaomi Smartband 8 Pro y bueno comenzando por ejemplo por la Samsung debéis saber que aparte de los clásicos sensores de frecuencia cardíaca y de oxígeno en sangre también nos vamos a encontrar con algunos muy interesantes como por ejemplo el barómetro giroscopio y aquí como ya sabéis no tenemos GPS interno sin embargo si nos vamos a la Xiaomi Smartband 8 Pro pues aquí también vamos a tener sensores súper interesantes como son por ejemplo el de frecuencia cardíaca y el dosígeno en sangre también tenemos un giroscopio de tres ejes y un acelerómetro de tres ejes que por cierto la Samsung también tiene acelerómetro que se me ha olvidado comentarlo y por último yo creo que el que más os va a interesar a vosotros es que incorpora también GPS interno y también añade a eso los satélites de GLONASS y Galileo pero todo esto que os acabo de comentar es lo que nos dicen los fabricantes en cuanto a lo que tenemos sobre el papel yo creo que aquí lo interesante es comentaros cuál ha sido mi experiencia con estos sensores ya que por ejemplo el tema del control de pasos las dos funcionan relativamente bien sí que es verdad que en el caso de la Samsung he notado que cuenta más pasos en falso no llegan a ser unos datos súper erróneos pero sí que es verdad que la Xiaomi en este sentido la ha notado un poquito más precisa y en cuanto a la frecuencia cardíaca y lo siguen en sangre pues las dos lo hacen también bastante bien aunque aquí os tengo que decir que en la Xiaomi sobre todo cuando estoy haciendo deporte las calorías no las cuenta del todo bien cosa que por ejemplo la Samsung sí que lo hace perfectamente y aparte también deciros que ninguna de las dos es compatible con bandas cardíacas de pecho vía Bluetooth pero otra cosa que me parece relevante comentaros en esta comparativa es precisamente deciros cuáles son las diferencias a nivel de los parámetros de sensores y tal que tenemos internamente ya que por ejemplo a favor de la Samsung vamos a contar con un conteo de cuánta agua hemos bebido en un día y también cuál es la comida que hemos ingerido esto lo podemos meter directamente desde la aplicación o también desde la pulsera y es a lo que por desgracia la Xiaomi no ofrece y además de esto también tenemos otras dos funciones que tiene la Samsung y que no tiene la Xiaomi que me parecen muy interesantes la primera de ellas es un detector de caídas que podéis configurar con un contacto de emergencia y si detecta que os habéis caído y no respondéis a la pulsera pues directamente le va a mandar una llamada o un mensaje a esa persona y además de esto también contamos con un detector de ronquidos que es súper interesante y como digo esto la Xiaomi no lo tiene pero lo que sí que va a tener Xiaomi que también me parece muy importante es por ejemplo un asistente para carreras que ya vimos desde la Xiaomi Smartband 7 Pro y que aquí también se mantiene y aparte también contamos con un nuevo apartado de vitalidad que nos da información sobre nuestro estado físico en función al deporte que hacemos y aquí de nuevo la Samsung no ofrece esto y por supuesto aparte de todas estas mediciones pues las dos comparten otras tan interesantes como por ejemplo el estrés también tenemos el sueño con incluso las siestas el ciclo menstrual de la mujer etcétera etcétera y otra cosa que también son diferentes es lo que he dicho antes es en el tema del GPS ya que la Samsung no cuenta con GPS interno así que vais a tener que utilizar el de vuestro teléfono y la Xiaomi sí que lo tiene internamente y la verdad es que funciona bastante bien esto obviamente va a depender mucho de vuestros gustos personales porque si utilizáis el GPS del teléfono va a ser un pelín más preciso que el GPS interno que tenemos en la pulsera pero bueno como digo yo me quedo sin duda con el de la Xiaomi porque el GPS funciona especialmente bien tanto a nivel de precisión como también a nivel de la rapidez con la que coges la señal creo que está bastante por encima de lo que ofrece la Samsung y al final pues también hace que no tengáis que llevar con vosotros el teléfono que es un punto añadido muy importante y por cierto también aclarar que ninguna de las dos puede reproducir rutas en formato GPX esto es algo que más o menos os podréis llegar a imaginar viendo los precios que tienen estos dos modelos pero bueno sí que creo que es importante que lo sepáis y ahora de lo que me toca hablaros es de las interfaces que tenemos en estas dos pulseras pero voy a llegar a un punto clave porque os voy a decir una cosa que creo que va a ser muy importante ya que la Samsung únicamente se puede conectar con teléfonos Android y la Xiaomi sí que se puede conectar tanto con Android y también con iOS así que si tenéis un iPhone pues por desgracia la Samsung no la vais a poder utilizar y os vais a tener que quedar sí o sí con la Xiaomi Smartband 8 Pro sin embargo en esta comparativa pues voy a partir de la base que la estáis viendo cuando tenéis un teléfono Android y os quiero comentar cuáles son las diferencias que tenéis entre cada una de estas dos pulseras ya que por ejemplo hay una que me parece especialmente relevante y es que la Samsung con ella podéis contestar notificaciones directamente desde la pulsera cuando recibís una notificación tanto de WhatsApp como también por ejemplo de Telegram pues tenéis un apartado para contestar notificaciones cosa que la Xiaomi por desgracia a día de hoy todavía no tiene y tiene pinta de que no se va a actualizar y otra cosa que tenemos a favor de la Samsung es que la interfaz nos vamos a encontrar con una aplicación de calculadora es verdad que es una aplicación bastante simple pero como os digo para hacer operaciones sencillas es más que suficiente y esto no lo tiene la Xiaomi y aparte también contamos con multitarea real tanto en los deportes como también en el cronómetro y en el temporizador sobre todo en los deportes me parece muy interesante porque podéis salir de él y contestar notificaciones e ir a cualquier otra parte de la interfaz y en la Xiaomi pues vais a tener que detener el deporte sí o sí y por supuesto también hay cosas a favor de la Xiaomi que a muchos de vosotros os puede llegar a interesar ya que por ejemplo esta pulsera se ha actualizado y es compatible con el asistente inteligente de Alexa es verdad que mucha gente no lo utiliza pero bueno sí que lo tenéis disponible y esto la Samsung no está y aparte otro detalle que me gusta muchísimo es los widgets personalizables que nos vamos a encontrar dentro de la aplicación de la Xiaomi son widgets que podéis configurar a vuestro gusto con las partes que queráis e incluso son interactivos y lo vais a encontrar en la pantalla principal es un detalle que como digo me gusta muchísimo y que por desgracia en la Samsung no tenemos sin embargo a pesar de todas estas diferencias que os he comentado pues sinceramente en los dos modelos tenemos interfaces súper completas ya que por ejemplo tenemos todo el tema de información tanto del tiempo del sueño todo el tema de los pasos incluso frecuencia cardíaca oxígeno en sangre etcétera etcétera y también incluso tenemos unos ajustes muy avanzados en los dos modelos así que al final os vais a tener que decidir entre una interfaz y la otra básicamente por esas pequeñas diferencias que os he comentado anteriormente y nada ya antes de finalizar con el vídeo pues también me gustaría comentar rapidísimamente el tema de las aplicaciones en este caso la Samsung ya os he dicho antes que solo se puede utilizar con teléfonos con Android y se utilizan dos aplicaciones una que se llama Galaxy Wearable y la otra que es Samsung Health y para que os podáis hacer una pequeña idea de que hace cada una pues por ejemplo en el caso de Galaxy Wearable se utiliza para poder configurar todo lo referente a la pulsera como el tema de descargar Watch Face que hay un montón de ellos también todo el tema de ajustes orden de menús etcétera etcétera y en el lado contrario pues tenemos a Samsung Health que esta se utiliza para poder aglutinar toda la información que recoge la pulsera sobre todo en tema de pasos los deportes que hacemos frecuencia cardíaca el sueño etcétera etcétera como os digo son dos aplicaciones que me gustaría que estuviesen juntas pero que por separado funcionan bastante bien y que son muy recomendables pero aquí sinceramente yo me quedaría con la aplicación de Xiaomi que se llama Mi Fitness y básicamente por dos razones la primera es que se puede conectar tanto con los teléfonos Android como también con teléfonos iOS y la segunda es que aglutina absolutamente todo en una misma aplicación tanto todo el tema de los deportes como también todo el tema de los ajustes de la pulsera y aparte una cosa que me gusta mucho también de esta aplicación es que se puede sincronizar con otras aplicaciones como por ejemplo Google Fit Salud de Apple también tenemos Strava así que veis que es muy completa en este sentido y en cuanto a ajustes pues sinceramente tenemos pues prácticamente lo mismo que tenemos en la Samsung pero bueno sí que es verdad que a nivel de estar trabajada sinceramente yo me quedaría con la Xiaomi porque es más simple de utilizar y no tenemos que tener dos aplicaciones por separado como sí que le pasa a la Samsung y ahora sí después de todo lo que ya he sido comentando durante todo el vídeo pues toca cerrar con él y toca cerrar hablando del tema del precio que sin duda a muchos de vosotros os puede hacer decidiros por si comprar un modelo o comprar el otro y voy a comenzar hablando por el precio de la Samsung Galaxy Fit 3 y es que este modelo es verdad que oficialmente en España no se puede comprar pero también os digo que es súper sencillo comprarla a través de Amazon por en torno a unos 70 euros y la Xiaomi sí que se puede comprar oficialmente por 69,99 euros pero seguro que más adelante tanto la Samsung como la Xiaomi bajan un pelín de precio así que si os interesa cualquiera de las dos que sepáis que tenéis todos los enlaces en la descripción de este vídeo y ahora llegados a este punto pues lo que me toca deciros es lo más complicado sin duda del vídeo y es cuál de las dos yo me compraría y bueno sinceramente os tengo que decir que ninguna de las dos me acaba de convencer del todo ya que tienen algunas carencias que a mí personalmente no me acaban de convencer pero bueno viendo los precios y viendo lo que ofrecen creo que no sé es que es muy complicado ya lo digo pero creo que si me tuviese que comprar una yo me compraría la Xiaomi Smartband 8 Pro y esta decisión se basa sobre todo en el hecho de tener GPS interno ya que la Samsung no lo ofrece y eso debéis tenerlo muy en cuenta y también por ejemplo que le dure más la batería e incluso que tenga un poquito más de pantalla al final a mí me hace descantar la balanza pero bueno aquí el resumen que os tengo que decir es que las dos pulseras son magníficas en relación calidad-precio y si compréis la que compréis vais a estar contentos pero como os digo si os tenéis que comprar una yo creo que la Xiaomi es un pelín más recomendable y nada como os digo pues esa es mi opinión sé que muchos de vosotros no vais a estar de acuerdo así que os espero aquí abajo en el cajón de comentarios para decirme cuál es vuestra opinión sobre esta comparativa si os parece mejor la Xiaomi o si os parece mejor la Samsung por supuesto también si os ha quedado cualquier tipo de duda lo podéis dejar por ahí abajo que lo voy a contestar absolutamente a todo y nada espero que este vídeo como os digo os haya servido de muchísima ayuda y nos vemos en una próxima un saludo ¡Gracias!